Metámonos en el extremo más extremo que pueda pasar en la casa. Que nos manden a todos a una sola habitación. No, metámonos en el peor extremo. Escenario. ¡Ay! Que nos manden a todos en una habitación. ¿Cuál sería para ti el peor escenario? ¿El peor escenario? Es que es muy complicado. El peor. Búscate el peor escenario que pueda pasar aquí. Hay muchos peores escenarios. Dame uno. Yo digo que para Toja, que el peor escenario es irse. Pero ya en la convivencia, primero, a mí me afecta mucho estar sin comida. A mí me afecta demasiado. Que ya no va a hacer eso. Me afecta demasiado. Pues no sabemos... Porque vuelvo y te digo, mira, la semana pasada... Pero el texto fue claro. Dijeron, no se preocupen. Pero que tal que manden la comida y después hagan una competencia por grupo. No, porque ya está haciendo claro el texto. Sí, pero es que mira, nosotros no podemos confiar en lo que diga. ¿Por qué? Mira lo que pasó la semana pasada. Dijeron, hoy entran cinco personas a la tabla y los nueve participantes pueden estar tranquilos hasta la eliminación. Y al día siguiente, en la prueba de beneficio, era que de los nueve que supuestamente ya iban a estar libres, el grupo ganador tenía que escoger a un nominado. Entonces fue mentira el sobre. Si me entendés, no se cumplió lo que decía el sobre. Si me explico, decía, van a entrar cinco personas a la tabla y los otros nueve pueden estar tranquilos hasta el día de eliminación. Pero cuando llegó el jueves nos dijeron, ay, ¿se acuerdan que les dijimos que los nueve podían estar tranquilos? Pues no. Porque la prueba del beneficio es que el equipo que gane puede nominar a un integrante del otro equipo. Entonces, lo que pasó en el sobre anterior, llórelo con chíllelo, lo mismo puede pasar hoy con el mercado, porque ya nos han venido diciendo cosas que después ya no... Ellos dijeron que no se iban a dar comida, no la daban. Pero después, cada equipo que pelea, la comida para qué lado queda, esa puede ser otra. Sí, yo creo que los peores escenarios que vengan siempre va a depender de cada uno de nosotros. Ya. O sea, no hay otra. O sea, no veo otra situación que no dependa del consenso y la generosidad de 15 o 13 o 14 personas que viven juntos y que deben desarrollarse para poder vivir juntos. O sea, no hay otra. O sea, no hay ni el debate, no hay ni el mejor discurso, no hay ni hablar más bonito, ni hablar más lindo. Aquí hay una convivencia. ¿Cómo podemos unirnos todos para tener una convivencia genial? Ah, que no la quiero. Ah, listo. Habrán dos, tres, cuatro que no la quieran. Y es válido. Pero ¿cómo logramos hacer el consenso? No, que es que yo quiero, listo. El que quiera hacer un ejemplo, algo que no le guste es válido. Y cada uno asume su responsabilidad, porque es que la responsabilidad también es íntima, es propia de tus acciones, de tus actos. Eso no significa que porque tú, en medio de 15 que digan algo, y tú digas, no, eso no es malo, tú lo asumes. Tú lo asumes y tú crees y tienes tu convicción que lo que estás diciendo es claro, es correcto y lo que se debe hacer. Asúmelo. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa, la casa, la casa, la casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya.